En enero de 1988 en Las Vegas, Mike Tyson defendía por quinta vez su campeonato mundial de peso completo del CMB, por cuarta el de la AMB y por segunda el de la FIBA, ante el legendario Larry Holmes, quien tenía dos años inactivo y que sus últimas dos peleas habían sido derrotas ante Michael Spinks. Tyson no le mostró el mínimo respeto a Holmes ni cambió su estrategia. Fue al frente con agresividad y ritmo, soltó golpes de poder arriba y abajo y buscó acorralar al histórico excampeón contra las cuerdas. Holmes lo intentó todo para mantener alejado a Tyson. Su legendario jab, uno de los mejores de la historia, no era lo rápido, poderoso y preciso de antes. Su derecha larga, tratando de recibir a Tyson cuando entraba a la corta distancia, no tuvo puntería y cuando la conectó no fue contundente. Y su intento por recorrer el ring resultaba predecible y lento. Hasta recurrió al abrazo, pero aún en esas circunstancias, Tyson lo castigaba. Iron Mike mostró todo su repertorio en los primeros tres rounds, pero en ocasiones fue muy acelerado, pensaba poco y tiraba mucho. Homes tuvo buenos momentos, pero nunca representó un serio peligro. Los pocos golpes de poder que conectó no venían acompañados ni eran contundentes y su principal preocupación era básicamente terminar de pie cada round. Hasta que llegó el cuarto asalto en el que Holmes quiso boxear como en sus mejores tiempos, con agilidad, saltando, soltando su jab rápido y poderoso y recorriendo el ring de manera lateral, pero también bajando la guardia, posadía que pagó muy cara. Con un poderoso 1-2, jab y gancho de derecha a la cabeza. Tyson mandó a la lona a Holmes, quien cayó de espalda, y ese fue el principio del fin. Holmes se levantó lastimado y desorientado, y cuando la pelea se reanudó, el veterano quiso abrazar al joven campeón, pero un volado de derecha a la cabeza volvió a derribar a Holmes, quien ahora hasta rodó, pero se volvió a levantar, y el referee de manera irresponsable dio luz verde para que la pelea continuara, o mejor dicho, para que Tyson siguiera dándose el gusto castigando a la leyenda. Tyson le conectó más de 10 golpes de poder a Holmes, quien buscaba sobrevivir como fuera, con abrazo, con contragolpe y hasta agarrándole las manos al llamado Iron Mike, hasta que contra las cuerdas, Holmes recibió dos derechas a la mandíbula que lo mandaron a la lona, liquidado, semi-conmocionado, boca arriba, requiriendo la atención médica urgente. Como era de esperarse, Tyson, de 21 años de edad, seguía invicto y siendo campeón del mundo en la máxima división, mientras que Larry Holmes, de 38 años, era noqueado por primera vez en su carrera. Tyson dijo que esta pelea era personal, como venganza de su ídolo Mahamad Ali, presente en la función, pues Holmes, 8 años antes, había vencido a Ali, quien precisamente tenía en ese entonces 38 años de edad y dos retirados. ¿Crees que esta fue una de las victorias más grandes en la carrera de Mike Tyson? Mi nombre es Diego Soto y nos vemos en el próximo clip. ¡Suscríbete al canal!